La araña se aburre, pero no sabe aburrirse. Ya ha recorrido muchas veces su tela y ha remendado los desgarros. Después, para hacer algo, ha agregado aquí y allá pequeñas mejorías, más bien inútiles porque no viene nadie. Fue un error tejer una telaraña en ese lugar tan solitario. Fastidiosa por culpa de los avispones que le rompen la tela para después irse tal como habían venido, la araña ha elegido un lugar seguro pero desierto y ahora se aburre. A veces una semilla liviana traída por el viento se adhiere a su tela. La araña se asoma, desconfiada y esperanzada, se acerca, comprende que fue una falsa alarma y vuelve a entrar en su galería cónica encerrada entre dos hojas muertas. Al final la araña deja su tela y se va a dar un paseo por el laurel en flor. Siente en el abdomen muchas ganas de tender hilos, muchos hilos. Une uno a una rama y se deja caer, suspendida por el hilo brillante que le sale del vientre. Es su pasatiempo favorito cuando no sabe qué hacer. Su cuerpo, como un caraboncito brillante, se bambolea al sol. Un aire tibio le acaricia los pelos negros de las patas. Hasta que es divisada por un gorrión en vuelo. Desenvuelto, el pájaro se ha dejado caer medio metro hacia abajo. El gorrión golpea contra el hilo pegajoso y continúa su vuelo llevándose consigo a la araña colgando. Finalmente la araña cae al suelo y todavía sacudida por la emoción, rehace el camino hacia la tela abandonada, obstinada, en vez de detenerse allí y tejer otra.